Es muy duro, verá todo oscuro Más no importa, pues yo no me asustaré Luz de luna, voz locuna Las ignoro, al miedo no escucharé Cuando estás nervioso y tiembla, saca pecho en que hay poder No tengas miedo de asustarte, al temor más de temer No te pierdas, no te acobardes Y recuerda que yo no me asustaré Los fantasmas huirán cuando silbes, ya no están Si algo sube al pantalón, pues le das un pisotón Adelante, no te achantes, solo grita Al miedo no escucharé Luz de luna, voz locuna Las ignoro, al miedo no escucharé Primer de cualquier peligro, en su cara lo has de hacer La risa es lo único que al miedo va a vencer Intentarlo, es lograrlo Siendo unidos, yo ya me asustaré El miedo se va a poner, zapatillas de correr Pues ya no me asustaré El miedo se va a poner, zapatillas de correr El miedo se va a poner, zapatillas de correr